Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar sobre la importancia de los primeros auxilios en caso de que se presente pues alguna emergencia o alguna enfermedad que la persona pues esté padeciendo Para ello tenemos a Maribel Estrada, ella es fundadora del Instituto Zafar Nicaragua y pues ella nos va a hablar sobre la importancia de lo que son los primeros auxilios de emergencia en el caso de lipotimia Pues ella nos va a explicar un poquito en qué consiste esta enfermedad y luego nos va a hablar un poco sobre esos primeros auxilios que se necesitan Buenos Días Buenos Días, muchas gracias por la invitación La lipotimia es la pérdida parcial del conocimiento a que se debe a la falta de irrigación sanguínea que sucede en nuestro cerebro Entonces, cuáles son las posibles causas Al ser una pérdida leve del conocimiento, entonces el cuerpo da alerta de que uno se va a desmayarse Porque la lipotimia es un desmayo Entonces, la persona puede comenzar a sentir náusea, mareo, fatiga, sudoración, palidez Entonces, el cuerpo nos da alerta que nosotros vamos a sufrir una lipotimia Entonces, en esos momentos, antes que suceda eso, entonces es importante posicionar a la persona, verdad Boca hacia arriba Elevarle los pies a un ángulo de 45 grados Desajustarle las prendas, verdad Que puedan afectarles a ellas Quitarle los botones, quitarle accesorios Y podemos ponerle en la cabeza Elevarle un poco a la cabeza Para que la sangre retorne de las extremidades inferiores Pueda retornar a todo el cuerpo Ahora, en este caso, digamos Por ejemplo, cuando estamos en el verano Que hace mucho calor El sol está muy fuerte Hay personas que son hipertensas Padecen del corazón Pero salen a las horas, digamos Como decimos, horas pico O horas donde el sol normalmente está fuerte Está caliente Y nos toman algunas medidas de prevención o de protección Tienden a padecer este tipo de padecimiento Exacto Entonces, ¿quiénes son las personas que están más propensas? O en qué momento se nos puede presentar eso? Como usted lo dijo Cuando hay mucho calor Estamos en un ambiente cerrado También el estrés Hacer movimientos bruscos Por ejemplo, estamos acostados Y de repente nosotros nos levantamos rápido Hemos sentido un leve mareo Exacto Verdad Inclusive pasa mucho en las personas ancianas Que ellos tienen ya este comorbilidad O sea, que ellos ya padecen de dos a tres enfermedades crónicas Personas que toman medicamentos hipotensores Las personas que tienen la presión baja También las personas que realizan ayuno prolongado Personas que tienen la Tiene baja Decimos nosotros celeste Bajo el azúcar Que tiene baja la glucosa Ahora respondiendo a su pregunta Cuando es en el verano Inclusive Se dan mucho Cuando la gente va al mar Se va al mar Y se va a sus paseos No se toman su tratamiento Las personas hipertensas deben de tomar Las personas diabéticas y hipertensas deben de tomar su tratamiento Ahora, otra cosa que no deben de hacer estos tipos de personas Hay unos prolongados Porque hemos visto en los casos Cuando se dan las atenciones Por ejemplo, para las fiestas patronales La gente ya tiene sus comorbilidades Son hipertensas Son diabéticas Y se van sin comer O nosotros que vamos en los ambientes de trabajo De repente vemos que nuestro compañero se siente sudoroso Este lado Es porque tienen hoy unos prolongados Ahora, en este caso, digamos Tal vez nos habla un poco sobre la demostración Que usted nos va a explicar En este caso Qué hacer En casos, digamos Que tal vez Usted esté en la calle O esté en la diferente parada de buses Y vemos pues que tal vez Está una persona pasando Por este tipo de problema De la lipotimia En este caso Qué es lo que debería de hacer O cómo debe de reaccionar Al ver que la persona Pues se siente un poco mal Coméntenos un poco Sobre lo que debe de hacer La otra persona Ok Inicialmente Cuando la persona Presenta Como le decía Las personas que presentan Lipotimia El cuerpo da alerta Se sienta Vimos el caso El señor Que venía en el Microbús Quedó Sobre Sobre El volante Él quedó así ¿Verdad? Entonces Él se descompensó Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer en eso? Si Si la persona cae Ya Como el cuerpo Presenta síntomas Entonces Vamos Ajustarle Desajustarle Todas las prendas Que andan Vamos a tratar De ponerle algo Sobre la cabeza Para elevar un poco La cabeza En esta posición Boca Hacia arriba O podemos llamarle La posición Supino O tren Del émburo Digamos en este caso Como es emergencia Me imagino Algún bolsito Alguna Quitarle todo Lo que andan Tiene que poner así Correcto Aquí entonces Tenemos un suéter Una chaqueta Entonces se lo ponemos Sobre la cabeza Y la cara Se la ponemos Lateralizada Entonces se lo vamos A poner un poco Lateralizada Ajá ¿Qué te explica Naila? Entonces le vamos A poner la cabeza Un poco Lateralizada Con el fin de que Al estar Desmayada La Todo el cuerpo Se relaja Entre ellos La lengua Entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces Al ponerla En esta posición Lateralizada la cara Y elevarle un poco ¿Verdad? Hacemos esta La maniobra Frente mentón Si por casualidad Ella vomita Entonces Que el vómito Caiga Y no se broncoaspire Con el propio Hablaba algo muy importante El tema de la lengua Decía usted En este caso ¿Qué es lo que Debe de hacer Digamos La persona? El elevar Los dos Las dos piernas A la altura De la cabeza En un ángulo De 45 grados ¿Por qué hacemos Esta posición? Porque la sangre Retorna De las extremidades Inferiores A Hacia todo el cuerpo Entonces Esto va a permitir Que como tenemos Un flujo Sanguíneo De sangre Que se ha Disminuido Pueda retornar Al corazón Y pueda retornar Al cerebro Recordemos Que uno De los órganos Que más sufre Por la falta De oxígeno Es el cerebro Entonces Ya podemos Estar en esta posición Tenerla Podemos tenerla Un minuto O un minuto Y medio Porque la lipotimia Es breve A diferencia De la síncope Que es más minutos Y se da De una forma Súbita Entonces Una vez Que ella se sienta Mejor Le vamos a Bajar la pierna Si ella se levanta Vamos a decirle Que puede levantarse Suavemente Y preguntarle A la paciente ¿Se siente bien? Entonces Una vez que ya El paciente Dice que se siente bien Entonces le podemos Dar un gator Porque el gator Nos ayuda A que se eleve Un poco Lo que es El sodio Esto digamos Cuanto Llega A tardar Digamos Este proceso Usted decía Que era rápido Pero para Para las personas Que no manejan Bien Este tipo De problemas No deben De desesperarse A ayudarle A la persona Que está afectada ¿Cuánto tiempo Es lo más Que dura Este tipo De procesos? Importante Siempre hay que Mantener la calma Y a la persona Que está sufriendo En este evento Dar Este Indicarle a las personas Que están Que puedan Extenderse un poco Para que la persona Pueda recibir aire Inclusive Si hay personas Que pueden apoyar Dándole aire ¿Verdad? A ella Entonces Eso le ayuda Para que pueda Tener una buena Oxigenación En el Ambiente Como le decía La lipotima Se da de una forma Este Breve Y igual La recuperación Puede ser de uno Máximo dos Dos minutos Y como le decía El cuerpo da Alerta A diferencia De la síncope Que es un desmayo Pero el desmayo Es de una forma Súbita O sea Usted está de pie Y de pronto Cae Ahí sí tenemos Que tener Este más Este porque Ahí puede ser Un problema Cardiaco O del sistema Nervioso Central Entonces Tal vez Ahorita Ustedes vieron Porque iba Diciéndole Paso a paso Lo que iba Haciendo Entonces Pero en el caso Que pasó Hace poco Con el Con el señor Que se Descompensó Ponerla En la posición Boca Hacia arriba Ponerle Este Algún Alguna almohadita Algún Este Lo que Las personas Que están Alrededor Puedan Una Camisa Que se le pueda Poner Debajo Que sirva Como un Soporte Elevarle Los pies A 45 grados Como le decía Eso ayuda Al retorno De la sangre Hacia el cuerpo Porque recordemos Que la lipotimia Como le decía Es La baja disminución Del flujo sanguíneo Que le llega Al cerebro Ahora es igual Digamos El proceso Con una persona Supongamos Que sea obesa O tenga sobrepeso Si Igual es el mismo proceso Porque recuerda Que la Que la posición De elevar los pies Le ayuda Al retorno De la Este Sangre Hacia El El cuerpo Muy importante Activar También Este Los O sea Los servicios De emergencia Aunque la Aunque la persona Pues se sienta Mejor Mejor Llevarla A un centro A Llamar A los números De emergencia Siempre yo Les comparto Que todo el mundo Debe Tener en su casa Y saber Cuáles son los números De emergencia En nuestro país Ahora en el caso De la persona Que quiera saber Más Cómo localizarla Para tener Esa herramienta Y ponerla en práctica Cuando se movilice Y vea estos tipos De casos Sí Nos pueden Estamos en nuestras Redes sociales En Facebook Como Instituto Zafar Nicaragua Estamos en TikTok Y estamos en Instagram Y nos pueden Inscrebir al WhatsApp 76891747 Damos capacitaciones A grupos De personas Interesadas A empresas Escuelas Y este Colegio Y también Damos capacitación Todos los sábados En alianza Que tenemos Con el Instituto Juan Pablo Segundo Los sábados De 9 a 12 Que es el curso Primeros auxilios Y enfermería básica Que tiene una Duración de 4 meses Entonces Ahí nos pueden Escribir Para que ustedes Sepan ¿Verdad? ¿Cuáles son las técnicas De primeros auxilios Que todos nosotros En casa O en cualquier lugar Que nos encontremos En el trabajo Nosotros aprendamos Para salvar vidas Porque los primeros auxilios Salvan Salvan vidas De las De las personas Bueno Muchísimas gracias Por esta herramienta Sobre los primeros auxilios De emergencia De lipotimia Nosotras sí pues Damos por finalizada La revista Buenos días Nicaragua Y que tengan Un excelente día Gracias Gracias